¿Qué es la inflación de la inflación? Subestimar la canasta, subestimaba pobres e indigentes. Después de sincerar alguno de los números de inflación, se esperaba ver qué había pasado, si ahora teníamos un reflejo un poco más certero de la realidad. Bueno, la cuestión es que se suspendió la presentación. Graciela Bebacua, ex titular del INDEC, está en comunicación. ¿Qué tal, Graciela? Buen día. ¿Qué es la inflación de la inflación? ¿No tendríamos una pintura un poquito más realista de pobreza e indigencia? En realidad lo que se suponía que estaba en el calendario era el cálculo de indigencia y pobreza del último semestre del 2013. Es decir, que todavía no tendría que haber incluido la nueva canasta ni los datos del IPC. Lo torpe y la verdad que es vergonzoso es que hayan publicado en el calendario una discusión de la cual después se han echado atrás sobre el momento de la publicación, sobre el día de la publicación. Y eso es parte de no cumplir uno de los principios de transparencia y credibilidad de los indicadores que publica un instituto de estadística. Para eso están previamente realizados los calendarios para cumplirlos. De hecho, si no se cumple o se quita del calendario, simplemente hay que poner la fecha real de la que se van a disponer los datos y el argumento por el cual no se llegó a tiempo a publicar. O sea que iba a ser con los números viejos. En parte uno imagina que no quisieron insistir con números que ya han admitido de alguna manera que son falsos o que no reflejan la realidad. Probablemente, porque si venimos en la línea de lo que ellos vienen dando, hoy por hoy si hacemos un año para atrás con los índices del primer trimestre, estarían por encima del 20%. Pero de todas maneras, es dato para el primer semestre de este año que no es lo que iban a publicar. Claro, claro. Ahora, los últimos indicadores conocidos, digamos, primer semestre del año pasado, por lo que entiendo, Graciela, lo que nos está explicando, ¿cuánto daban de pobreza e indigencia? Para compararlo un poco con las otras mediciones. Sí, el primer semestre del año pasado daban un 4 para pobreza, un 1,5 para indigencia. Obviamente esos números deben haber sido parecidos para este último semestre. Si están usando el mismo índice, no van a cambiar a mitad de camino a metodología, sino lo tendrían que haber informado en el calendario que se trataba de un nuevo método para calcular indigencia y pobreza. O sea, que van a saltar aún con una medición distinta, y lo expliquen como lo expliquen, de una medición de pobreza al 4% al momento en el cual los inseren, tienen que estar alrededor del 20% o no? El 20% me refería a la inflación, digamos. Pero y pobreza, no, yo por las estimaciones privadas que hay de pobreza, ¿no está alrededor del 20%? Alrededor del 25% de la UCA, y nosotros no hacemos cálculo de pobreza, sí de canasta básica, por no usar los datos de la encuesta permanente de hogares que está dentro del intervenido, ¿no? Entonces, sí tenemos para un hogar de cuatro personas, para marzo está calculado una canasta básica de 3.330 pesos por mes, y para la total de 7.525. Esto hace, más allá de los números, que es una referencia del límite a la pobreza o a la indigencia, el incremento de la canasta básica alimentaria para nosotros durante el 2013, que es la que tendría que tener como referencia este último cálculo de indigencia y pobreza que no se publicó, a nosotros nos da un 43%, mientras el índice de precios nos da un 27%. Es decir, que claramente los que más sufren son los hogares más vulnerables, donde no llegan a cubrir ni siquiera la canasta alimentaria. Claro, claro. O sea que ahora suspendieron la presentación de los números del último semestre del año pasado y, digamos, la duda es si van a presentar en algún momento números para el año pasado o si empiezan de cero este año, como hicieron con la inflación. Es una incógnita. Lo raro es que lo hayan puesto en el calendario porque podían haberlo... Salteado. Salteado, exactamente. Y no hubiera dado tanta controversia y torpeza al no salir. Claro, claro. Pasa que hay que pasar de 4 a 20, 20 y pico por ciento, lo que le dé la medición, pero si van a... hay que pasar de, digamos, de un número a otro, de decir que en la Argentina hay 4% pobreza, decir que en la Argentina la pobreza supera el 20%, es como un salto impresionante. Sí, al mismo tiempo que lo que ocurre con la inflación, ¿no? Es decir, saltamos, según las cifras oficiales, de un 10 a un 20 si contamos el año, pero si contamos el trimestre, este primer trimestre, estábamos muy por encima del 30. Entonces, es complicado. Más allá de mi descreimiento hacia el nuevo índice de precios también, dado los siete años de mentira que son los mismos técnicos, es decir, los mismos directivos que han intervenido en INDEC los que han elaborado el índice. Entonces, también ahí falta transparencia. Yo siempre digo que de mínima publicar las seis regiones que dieron lugar, en teoría, al índice de precios nacional, más allá de otras cuestiones, digamos. Nunca ha sido ni lo de pobreza, ni lo de IPC, un problema de metodología, es un problema de datos, ¿no? Claro. Graciela Bebacua ha sido muy amable, que tenga un buen día, ¿eh? Gracias, buenos días a ustedes también.